Bueno mis amigos aquí nos encontramos ya en Mazatenango Les comentamos que aquí pasamos aquí Plaza Las América Plaza América, perdón, es que como yo vengo llegando primera vez y pues no sé tanto Y pues compramos algunas pizzas de pepperoni, de verdad que si están bien crujientes Y también, pues aquí tenemos al Taco Bell, al otro lado tenemos Electra, el Banrural Entonces aquí es un día de paseo, pues no es un día de paseo que se diga porque venimos a hacer un mandado también Entonces nos agarró la tarde y nos dio hambre, pues pasamos por unas pizzas para sostener un poco el estómago Y si se van a preguntar qué pasó con Boris, hoy no vino porque tuvo una de sus salidas y pues se comprende Entonces no estuvo hoy, entonces el canche si se vino Estaban comiendo pizzas justo Estaban De eso Que tanto quería a Rosy Ya va, ahí está Rosy, miren Ay, sí Y Lucas Hola amigos, aquí venimos a acompañarnos, vamos a acompañarnos, vamos a acompañarnos, vamos a ir a hacer un mandado Y vamos a venir, vamos a venir, vamos a estar bien, es un carrito de la pizza Cabal Y alguna persona que quisiera venir a conocer, aquí es bienvenido, vamos a este lugar en Plaza América Ahí está Estamos en Mazate Ahí sí que nos vendemos en un carro cada uno, Elena se vino en eso, yo me vino en aquello Esa es mi Toyota, amigo Ah, tu Toyota Mira, aquí estamos en la calle principal Bueno, esto condice para Va para Xela Va para La frontera de México, va Tecumán Tecumán Y pues de aquí para abajo, pues uno va conduciendo para la ciudad capital Lo que es San José Villanueva El Trebol, todo eso Entonces este lugar está muy bonito Y sí está Bien chilero La verdad que venimos con todo el equipo Y no todo, porque estamos algo reenquitos Sí, Rosy ya está grande ¿Qué dices, Elena? No, te estaba diciendo que Rosy ya está grande Porque yo creo que también soy una esquina Pero En serio ¿Y mi Toñita? Ah, también está rico Delicioso Ah, sí, Rosy Ah, sí Ah, sí, bueno Rosy, ahí sigue todavía un Tomanos el Mosh Tomanos ustedes Ah Estoy viendo el Seguridad Te puedo enamorarnos del Seguridad, estás Cuídate más, lejos para yo, me gusta ayudar Vaya Voy a pedir permiso Vaya Canche, ¿qué dices? Yo estuve siendo un niño sincera ¿Qué te dijeron? ¿Ah? ¿Qué te dijeron? Que sí se puede tomar corto, pero no jugar adentro del agua Ay, ay, ay Porque ahí lo pueden ensuciar el agua Y el sucio se va y pues se está para el agua Como ahí solo para el adorno, hace así el agua, ¿ves? Ajá Entonces trae, miren, hace toda una jota ahí Para recuerto Ahí dice que Preguntó dónde era Ajá, solo eso No te dijo nada Ay, ya no me escuchó Ya está todo el día de hoy ¿Qué fue eso? Está emocionada No te dije que no me escuchó nada Cabala, está súper loca Hoy sí Hoy sí ya Hoy sí ya quedamos full Hoy sí ya quedamos full Full equipo ¿Cómo es eso, ah? De que cuando uno tiene hambre Algo Queda uno inquieto Ajá Sí, cabal Ah, sí Bueno, pues ahora ya vamos saliendo ya De dónde están todas las ventas de comida Pues aquí tenemos también Lo que es el patrán La génesis Incluso está la sat Creo que tenemos por acá Ajá Y pues miren ustedes Qué bonito está este lugar Está muy hermoso Pues esto ya vamos saliendo ya para afuera Entonces vamos a A recorrer más Lo que aún nos falta Cuando tenemos que llegar ¿Y qué va a ser antes? ¿Cómo sale de lejos también? Salimos Más Ya, ahorita Entonces ¿Se llenaron chicas? Ah, sí Vamos Buenísimo Miren, yo ahora todos estamos en un recuerdo también ¿Qué trajo? Ah, es un globo Ajá Están estén A ver, lo enseñan Miren Ahí va a ir Ahí va a ir Ahí va a ir No, pues Todos estamos llenando La idea es de que pues Como había hambre Pues hay que comer Ajá Pero estamos preguntando ahí A ver qué pasa Sí, porque uno no No puede aguantar el hambre Por mucho tiempo No, pues Ajá Entonces Hay que comer mientras se pueda Ajá 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 No sé que no nos llegaban todos Bien Y allá está el pueblo más alto Y ahorita ya estamos jalando para Xela Ya ¿Pero vamos para Xela? Ajá Ya vamos para allá ¿Vamos para Xela, Lela? Vamos para Xela Jopwe 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 A ver A la Sí, la ruta sí está complicada Miren ustedes ¿A la verdad? Ajá Hay tráfico Mucho tráfico ahí Ajá La verdad que sí Así como aquí pues se tarda uno Porque imagínense que uno anda deprisa Y hay tráfico Ajá Cuesta quebradera de cabeza esto Ahí sí que vamos recorriendo la calle Y conduce a Xela Y todo eso Y pues Es bueno salirte a pasear un rato Porque uno también Se estresa Y pues Hay que salir a disfrutar De un día Algo como libre Ya que veníamos a hacer un mandado Pues dije a las chicas Bueno incluso tenía solo un mandado Solo yo venía aquí Pero después dije yo a las chicas Vamos chicas Yo sé que están algo Aburrido Aquí mejor vamos a pasear Entonces ella dijeron Que sí está bien Vamos pues Y por esa razón pues Nos venimos Ajá ¿Qué dice Rosy? ¿Qué dice? Pero aquí está feliz Que vamos para Xela ya Jajajaja Adentro de Mazate también venden Hay Venta de esto Calla ya Es que aquí Hay variedad de cosas Que no conoce uno Hasta comida Que no conoce uno Sí Comida china Camila Comida Si te parece bueno O malo Cuando hay Ajá Que chulo Que chulo Que chulo pues Y veas que hay gente que están aburrido a ver la ciudad Quieren ver la sola montaña Sí Si Los que están en la montaña Quieren ver la ciudad Ciudad ¿Cómo es eso? Van Ajá Buah Pero en la montaña hay más tranquilidad Y hay aire puro Eso Sí Cambio así en la ciudad No hay aire puro Si Jalemos pa' la playa Pues Vamos pa' la playa Y ya Ya quiere ir a la playa Medio La rosita Siempre va aquí Con su sombrero La rosita Bueno Entonces vamos a ir ya Casi finalizando Así que muchas gracias Siempre Y pues Ya nosotros Pues ya Casi nos vamos a devolver Para Nuestro dulce hogar Porque Estábamos ya Aproximadamente A las 3 de la tarde Entonces Ya más noche Pues nos da un poco miedo Porque la carretera Está Bastante dañada A veces Ya en la noche Pues uno ya no mira Ya Sí Sí Ajá Están a la huesta Y para tu pa' Creo que aquí De una vez va Para San Francisco Zapotitán Ay Es hombre Para el hospital Ay Bueno Entonces nos vamos a despedir Chicas Adiós Salud Cuídense Gracias Vamos a pasar el túnel El túnel Vamos a pasar el túnel